El 94, el que tenga el 94, apuntároslo, el 94 tiene que ir allí a recoger, puede ir luego para el concierto sin ningún problema su ordenador. Vamos a ver el segundo. El segundo cae. Dios, pared de en medio solo. 3.415, lo mismo. Podéis ir ahora o después, está en la zona del merchandising. ¡Que se levante! Vamos con el tercero. Pero si no hay, 3.000 pavos hay. El 94, 3.915. Y vamos a ver el último. No, ya no. 679.